Entramos al último bloque de Puerta 360 del día de hoy. Hemos hecho un profundo viaje por Rapanui, la isla de Pascua, chilena. Hemos descubierto artesanías, gastronomía, su historia, curiosidades, algunos paseos, algunas formas de hospedarse y sobre todo compartimos bellas imágenes. Y para cerrar el programa del día de hoy, tenemos una última comunicación. Nos vamos, sí, a otro lugar más de este maravilloso mundo de habla hispana. Nos vamos hacia Guatemala porque estamos en conexión con Jorge Elías Butch, quien es gerente de la agencia de viajes Atitlan Adventure. Muy bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí ya listo, preparado para el día de hoy con ustedes. Mucho gusto, gracias por la invitación de 360. Estamos listos. Muy bien. Bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo realmente. Y contanos un poco, como para entrar en tema, sobre la empresa, sobre Atitlan Adventure. ¿Hace cuánto tiempo que se formó? ¿Cuáles son sus objetivos y sus propuestas? Bueno, la agencia se formó en el 2012. Nos ha enfocado mucho en lo que es actividades de comunitario. Entonces, nosotros basándose en eso, en las comunidades, en los pueblos indígenas o mayas que tenemos aquí en Guatemala. Entonces, viendo eso, nosotros hicimos una propuesta con los comunitarios ahí. Y ahí un poco surgió la idea con varias familias que están alrededor del lago, ¿verdad? Que no solo es el lugar donde yo, yo actualmente vivo en Panaraché, pero no solo estamos enfocados aquí. Es casi toda la orilla del lago que tenemos aquí. Me interesa que podamos hablar un poco sobre este proceso justamente de trabajo con la comunidad. ¿Cómo fueron esos primeros diálogos? Quizás, ¿cuáles fueron los temores que más tenía en la comunidad de abrir su espacio? Temores seguramente fundados. Y bueno, ¿cómo se fue transformando esto a lo largo del tiempo? Sí, de hecho, estábamos ahí viendo, ¿verdad? Nos hicimos la idea, éramos de dos personas. Y yo que estoy en la parte norte del lago y otro amigo que se encuentra en la parte sur, como hicimos unos, tuvimos una plática, nos asociamos y buscamos familias. También hay muchas familias que tienen ese temor de no estar involucradas en el turismo, de gente que para ellos es extraña, ¿verdad? Entonces, tuvimos que platicar con ellos cómo es el movimiento del turismo, cómo más que todo capacitarlos de esta manera y buscar la confianza en ellos, ¿verdad? Entonces, ahí fue como que nos sentamos más. Y actualmente, a lo largo del lago tenemos 12 pueblos, pero nosotros sí tenemos clasificados ciertos familias en ese lugar porque tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder trabajar con ellos. Bien, bien, bien. Y hoy en día, ¿qué roles cumplen ellos, la comunidad, en los diferentes tours o propuestas que se presentan? Sí, lo que estábamos viendo ahí también, no solo de valios turistas con ellos, llevar gente, ¿verdad? Ellos tienen que cumplir ciertos requisitos con nosotros. Por ejemplo, ¿verdad? En base, si hablamos de un pueblo específico, estás dando mucha conocencia de San Juan La Laguna. Ellos, para que nosotros podamos trabajar con ellos, ellos tienen que trabajar más como turismo sostenible, ¿verdad? Entonces, ellos, hay ciertas familias que trabajan en artesanías, pero también tienen que conservar, proteger la naturaleza y no contaminar. Entonces, en estos lugares ellos utilizan tintes naturales que de una forma, otras vienen procesándose y a no perder esta parte de la naturaleza y conservar, ¿verdad? Bien, sí, totalmente, totalmente. Contame un poco sobre la región, sobre el lago, qué características tiene y todos los alrededores. ¿Con qué sitios nos encontramos allí? Bien, el lago en sí da para diferentes tipos de actividades, ¿verdad? En este caso, pues, ahí no somos la única agencia de viaje aquí en esta región. Hay alrededor de unas 30, 40 agencias, ¿verdad? Cada agencia se basa en lo que quieren ellos hacer, ¿verdad? En este caso, nosotros estamos en comunitarios. Otras agencias andan en actividades de turismo cultural, turismo que es, no, alternativo, ¿verdad? Nosotros tenemos esta opción de enfocarnos a ciertos diferentes. En el orden del lago tenemos 12 pueblos. De estos pueblos hay pueblos que ofrecen turismo, de naturaleza, deportiva, de escalar volcanes, ¿verdad? El lago sí, pueden ver en la imagen ahí tenemos tres volcanes, son los que tienen el lago y muchas personas, pues, hacen el trekking, escalando volcanes, pasarse uno o dos días en los volcanes, ¿verdad? Entonces, son actividades en que realmente el lago se adaptan en ciertas aventuras. Bien, buenísimo. Contanos un poco, desarrollemos un poco más, ¿cuáles son las propuestas específicamente de Aditlan Adventure? ¿Qué actividades podemos hacer con ustedes? Y por ahí, vos, ¿qué crees que de filosofía los diferencia de otras agencias? Bueno, nosotros, como le contaba al inicio, ¿verdad? Nos enfocamos en comunitarios, ¿verdad? Pero también, en las fotos, tenemos actividades de naturaleza, caminatas, escalar volcanes, ser kayaks, ¿verdad? Son actividades que realmente de aventura y naturaleza, como ecoturismo, que nos enfocaban mucho. En la foto, por primera vez, es de un amanecer, la foto anterior, es de un amanecer, que nosotros salimos tres o cuatro de la mañana en ciertos pueblos para llegar a cinco o seis de la mañana y esperar la salida del sol. Entonces, son como que, se considera que uno de los mejores lugares del mundo para ver el amanecer, es esta imagen que tienen ustedes ahí enfocada. Buenísimo. Hablas del ecoturismo, ¿no? Y también yo lo vinculo con el turismo responsable. Quería saber qué cosas hay que tener en cuenta para vos a la hora de proponer ecoturismo, justamente. Y por ahí, ¿qué charlas son necesarias tener con los turistas a la hora de invitarlos a conocer este lugar? Sí, bueno, hay ciertos turistas que ya vienen enfocados en la naturaleza, saben cómo es la conservación, cómo es proteger, ¿verdad? En este caso, nosotros nos enfocamos en la comunidad, en los pueblos, lo que lamentablemente hay ciertos pueblos que no se adaptan, les cuesta mucho adaptarse a eso, ¿verdad? Entonces, en eso es lo que nosotros nos enfocamos mucho, ¿verdad? Tratar de no contaminar, menos contaminación, proteger la naturaleza, ¿verdad? Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en conservación ambiental y ecoturismo, ¿verdad? Que están enfocados. Bien. ¿Nos puedes contar un poco sobre la cultura típica del lago, de estas comunidades? Contanos un poquito de historia, un poco de cultura de esa región. Sí, bueno, en la cultura del lago es amplio, ¿verdad? Entonces, estamos en Guatemala, tenemos, solo si hablamos de cultura, de idiomas, de dialectos, tenemos más de 22 dialectos, 22 idiomas indígenas con mayas que hablan propiamente del pueblo de Guatemala. Entonces, y de esto, ¿verdad? El error del lago, nosotros tenemos tres más. Entonces, yo afortunadamente hablo uno de estos idiomas, ¿verdad? Que a veces dices, bueno, ya no me pueden maltratar, y yo entiendo. Tenemos tres que se hablan aquí, la parte sur del lago, tenemos otros dos más, ¿verdad? Entonces, son tres idiomas que se hablan la cultura maya, ¿verdad? Pero si hablamos más a profundidad de los trajes, de la religión, estamos inmenso en esto. Entonces, Guatemala es uno de los pueblos que conserva la religión ancestral. Y ahí, no sé si me acuerdo si me mantengo unas fotos, y pueden ver que hay ciertos lugares que se hacen ceremonias mayas en las cuevas, en lugares sagrados, cerca de los ríos, ¿verdad? También hay ciertos turistas que les gusta mucho ver estos tipos de actividades y lo respetan mucho más que, a veces, que la gente local, gente propia de aquí, no lo respetan, pero ellos lo ven de una forma muy respetuosa, ¿verdad? Y lo miran que ya de una forma más respetable, y nosotros en esto también respetamos mucho. No mucho ofrecemos esta parte de la cultura, de la religión maya, porque sabemos que es algo que nosotros consideramos no turista, ¿verdad? Es algo propio. Hay ciertas personas que quieren ver, nosotros tenemos que decirles que son requisitos especiales, que eso no les permitimos tomar foto, a menos que ellos paguen a un sacerdote maya, sacerdote maya, así se les llama la gente que hace actividades de la religiosidad y de la cultura maya, ¿verdad? Entonces, si ellos pagan, si ellos hacen eso con gusto, nosotros cuando vamos solo a ver, en nuestra empresa no les dejamos que tomen foto, ¿verdad? Entonces, es algo sagrado que tenemos que respetar y conservar con la gente comunitaria de aquí. Buenísimo. Y en este momento, ¿cómo están en la región? ¿Están pudiendo realizar algunas actividades? ¿Están pudiendo recibir visitantes o aún no? Bien, nosotros nos afectó la pandemia desde a mediados de marzo, 15, 17 de marzo. Entonces, desde esa fecha el gobierno de Guatemala prohibió todo tipo de actividad turística, todo comercio, ¿verdad? Hasta el mes pasado, septiembre, se empezó a reabrir a ciertos porcentajes, ¿verdad? Y en octubre ya otro porcentaje más, pero actualmente nosotros aún estamos con las puertas cerradas todavía, ¿no? Pero ya viendo ya otro mes pensamos a reiniciar actividades con gente nacional, porque es lo único que tenemos por ahora. ¿Están pudiendo realizar actividades con gente nacional del mismo país o aún no tampoco? Con el mismo país estamos empezando. Bien. Estamos empezando a trabajar, sí. ¿Y esto es algo nuevo o el guatemalteco ya era de visitar su país, de conocer el lago? ¿O es algo más nuevo que trajo esta nueva normalidad? Sí, bueno, te comento que hasta donde vamos en octubre hemos tenido nada más tres familias guatemaltecas y de estos tres, dos ya sabían lugares, ¿verdad? Conocer y uno no sabía nada. Entonces, estas tres familias ya conocen el lago, ya conocen los volcanes. Lo que hicimos con ellos fue una actividad ya propiamente con la gente, comunidad, ir con ellos a comer con la gente indígena, probar comida típica, tradicional. Entonces, esta también es parte que nosotros estamos enfocando, es algo que ellos saben, pero no lo han hecho. Va a dar algún experimento que ellos hicieron y, por cierto, les encantó. Buenísimo. Bueno, les cuento a todos y a todas que si visitan en las redes Tours Atitlan Adventure y también la página web travelatitlan.com van a poder ver todas las propuestas que son súper variadas alrededor del lago, ¿no? Desde bicicleta, kayak, senderismo, paseos culturales en barco y mucho más. Además, una asistencia también a lo que es el transporte dentro de la región, de todo un poco, transporte privado, transporte público, de toda información hay sobre Guatemala y más específicamente esta región del lago Atitlan. Te quería preguntar, así ya por último, contame un poco del chocolate en la región, ¿qué vamos a poder ver con ustedes? Sí, claro. Esto no es de nosotros, ¿verdad? Es de hechos para ayudar a la comunidad de aquí. Bien. De una familia que está en San Juan. Ellos, según me contaba, que empezaron hace cinco años aproximadamente con este tipo de actividad de chocolatería. En sí, la región aquí no da para plantar árboles de chocolate, entonces ellos lo traen de otra parte y lo procesan aquí. Esto lo hace una familia y ellos le hacen de forma muy artesanal, ¿verdad? La mezcla, cómo ellos lo trabajan, el cacao, dónde lo traen, es otra experiencia que ellos dan a la población y al turista, por supuesto. Bien, bueno, Jorge, realmente me parece una labor muy buena esto de poder potenciar las comunidades, ¿no? Y poder unirlos y sumarlos a la propuesta turística del lago Atitlan, que es un lago que buscan mucho visitarlo. ¿Ustedes de dónde suelen recibir visitantes? ¿Dónde son los países que más llegan? Sí. Bueno, en años anteriores tenemos más, los turistas que más nos llegan son de Estados Unidos, ¿verdad? Bien. Ellos son como que, bueno, nos queda más cerca para ellos en un avión de Miami a Guatemala, cuenta que son tres a cuatro horas y les llega, está muy cerca, entonces son los que nos visitan más. Pero en temporada también tenemos gente de Europa, de España, son los que turistas que más visitan a Guatemala, es Estados Unidos y sigue España, Italia, son los que más visitan, ¿verdad? Pero Europa es temporada, más que en temporada de vacaciones, se hacen junio y agosto, de noviembre hasta febrero, son los que visitan más gente de Europa. Pero en todo el año en sí tenemos más de Estados Unidos. ¿Y es bueno visitar esa región en todo momento del año o hay algún momento específico que a vos te parezca más óptimo para hacerlo? Bueno, todo año depende mucho de lo que la gente quiere hacer. Por ejemplo, la gente que les gusta paisaje, naturaleza, viene más en noviembre y diciembre, que es el que nosotros tenemos. Para algunas regiones en Europa es invierno, pero por aquí es como parte de verano, verano todo está despejado, ver paisaje, no hay nubosidad, no hay negrina, entonces es despejado. Y otras partes del año, por ejemplo, en temporada de lluvia que nosotros tenemos que es de mayo a octubre, por las mañanas igual despejado, la tarde lluvia, y también es otro tipo de paisaje que vamos a encontrar, que al final a la gente les gusta también. Se nota que sos un entregado para hacer conocer tu lugar, sea como sea, este lugar es maravilloso para visitarlo. Por mi parte te agradezco mucho por esta comunicación, por dejarnos conocer un poco del lado Atitlán, de toda su cultura y esta propuesta que tienen de Atitlán Adventure. Y te dejo un pequeño espacio para que vos invites, por favor, a las personas que nos están viendo, escuchando, o que lo harán en las próximas horas para que visiten Guatemala. Claro que sí, gracias por la entrevista ahí. Invito a todos a los amigos fuera de Guatemala, hay Guatemala, de verdad, guatemaltecos. Chapines nos conocen a nosotros, ¿verdad? Chapines. Visiten Guatemala, que disfruten, que Guatemala tiene mucho por conocer. Tenemos sitios arqueológicos, ciudades coloniales, antiguas, culturas ancestrales, naturaleza. Realmente, Guatemala es pequeño, pero grande para conocer. Tenemos lugares muy especiales que los espera y los invitamos a que algún día puedan visitar Guatemala y con gusto aquí los estaremos esperando. Excelente, muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo grande. A ustedes, mucho gusto. Gracias. Gracias. Hemos estado en comunicación con Jorge Elías Buch, quien es gerente de la agencia de viajes Atitlán Adventure. Gracias.